Hola que tal amigos, alumnos del canal Maestro de Informática Español Bienvenidos a una nueva clase, un nuevo video Este es un video dedicado para los docentes, padres de familia o alumnos también Les voy a enseñar a como visualizar el catálogo de libros de la Conalitec La Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos Pero de manera digital, para que tu los puedas visualizar a todos los libros Puedas planear clases, puedas dar clase O puedas realizar cualquier actividad si eres alumno Comenzamos Vas a ir como siempre a la página que te voy a dejar ahí en la descripción del video Para que entres a la página, nuevo portal de la Conalitec, de la CEP, del Gobierno de México Esta página debe ser así exactamente Aquí viene la dirección, el contacto, muy bien Yo soy maestro de secundaria, pero tu si eres de preescolar primaria Puedes ver aquí, educación indígena, telesecundaria Los catálogos por ciclo y el catálogo histórico del 60 hasta el 2017 Muy bien, vamos a ir a secundaria Yo soy de la asignatura de español, voy a impartir en tercer grado Ya después aquí viene en este caso, bueno en tercer grado de ciencias con énfasis en química Vamos a poner español 3, español todavía en tercero está trabajando con el plan 2011 Y se va a abrir todo el catálogo que se va a estar distribuyendo Y que tu elegiste por allá en el mes de marzo o febrero Elegiste en los centros de maestros Muy bien, aquí viene el nombre del libro, que viene en color azul El grado, ya dijimos que era tercero, la editorial y la clave Algo importante, no viene aquí el autor Pero tú lo puedes ver aquí en la portada Cuando viene un poquito visible Aquí deben de haber puesto el autor considero para no perderte Pero bueno, ya si no lo pusieron Entonces aquí viene este Estos son mis favoritos, este de Trillas de Humberto Cueva Cada maestro se adecua Siempre como lo decimos Cada maestro trabaja mejor con cierto libro Hay libros para cierto tipo de contextos educativos Para cierto tipo de cuáles son los hábitos lectores de los alumnos, etc Y en este caso tú escoges el que más adecua a tu forma de trabajar Y también a lo que más necesitan tus alumnos Supongamos que en este caso elegiste este de Editorial Trillas Le das clic, te va a abrir el libro en formato digital Este formato no se puede descargar La única manera por ahí de descargarlo Tal vez será haciendo capturas de pantalla O copiar y pegar la información Que no creo que se copie bien Aquí viene la portada Es como si tú compras un libro en PDF En las diversas portales que puedes comprar libros O descargar libros en PDF Aquí tú le vas a estar dando el libro Haz de cuenta que es el libro físico Solamente que es en formato, en este caso, digital Viene exactamente la misma información que va a tener el alumno Hay ocasiones que los libros llegan contados No alcanzan a darte el libro para el maestro Pero aquí excelentemente tú lo puedes visualizar Lo puedes llevar a todas partes Aquí el detalle es que Obviamente pues se requiere En este caso Tener internet para visualizarlo No hay manera de visualizarlo sin internet Si tú lo abres con conexión Y te vas a un lugar de donde hay conexión Se van a abrir ciertas páginas Como 5 o 6 páginas De las que se almacenan Aquí en la computadora Pero ya después de ciertas páginas Ya va a aparecer el icono Que solamente está cargando Y ya no se va a poder visualizar Pero bueno, tú te las puedes arreglar Conectando la computadora al celular O teniendo, en este caso, internet en la escuela O haciendo las capturas de pantalla Tú te la puedes ingerir como tú lo quieres Entonces dejo el link Para que tú, todos los libros Tú los puedes descargar No es solo el muestreo Tú puedes ir a, por ejemplo, la página 200 Vamos a ver si llega hasta Y sí, ya es de las últimas páginas Pero sí viene todavía Entonces, no solamente es un muestro Porque anteriormente salían muestras De libros, las primeras 20, 30 páginas Como si fuera una muestra De un libro que vas a comprar No, aquí viene todo Es una excelente herramienta Que acaban de implementar En esto de la nueva escuela mexicana Espero que te haya gustado Ya sabes cómo buscar Te vas al grado Te vas a sexto grado Aquí vienen, en este caso, los libros Obviamente, los libros, en este caso Los libros de primaria En este caso, la editorial es la CEP Ya a partir de secundaria Los libros ya son de diversas editoriales Que la CEP le compra Le compra los derechos Para poderlos distribuir De manera gratuita Entonces, en este caso Preescolar y primaria Los libros son, como ya sabemos Los libros que la misma CEP Desarrolla Los libros que la CEP Edita y distribuye Espero les haya servido Nos vemos en el próximo video Saludos a tu maestro De informática de español Ánimo, docentes Seguimos con las primeras actividades Del ciclo 2019-2020 Ánimo Y que les vaya excelente En este ciclo Saludos a todos Con esta herramienta Nos facilita mucho Nos adecua Nos mejora nuestro Trabajo educativo Trabajo diario Ánimo Trabajo de la CEP Trabajo de la CEP Trabajo de la CEP